La última medición que nosotros tenemos son 6 metros 20. Es el pico máximo que ha alcanzado alrededor de las 18 horas aproximadamente. Durante la madrugada y mañana de hoy, ¿estuvo en algún momento estable? Estuvo estable a partir de las 3 de la mañana hasta cerca del mediodía. La mañana permanecía estable, más o menos estuvo en 6 metros, superó, llegó a 6.10. Y ahora, bueno, aparentemente está en esa altura. ¿Y a qué atribuís si no ha llovido a que esté llegando más agua? Posiblemente sea porque está drenando la zona de la cuenca, posiblemente esté entrando agua de los campos y eso hace que aumente. De todas maneras, nosotros teníamos previsto, por lo que venía creciendo ayer, alrededor de 6 centímetros, estimábamos una crecida de 60 centímetros a última hora de la noche. Sí, nosotros pensábamos que hoy iba a estar 6 metros 60. Bueno, está a 6 metros 20. Pero de todas maneras, en esto no hay lógica porque hay muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta. La cuenca es muy grande y hay que evaluar, es decir, el efecto de la lluvia, en qué lugar cayó, cuántos milímetros cayeron. ¿En qué lugar cayó más que otro? Exactamente, y ese es el agua que a lo mejor está ingresando. Y tengamos en cuenta que el arroyo pergamino también viene cargado y eso frena un poco. Pero se están dando algunas condiciones que son importantes a tener en cuenta. Nosotros ayer teníamos una diferencia de 1,20, 1,30 con el arrecife, ahora tenemos 90 centímetros. Bueno, nada, son datos que uno va mirando y va teniendo en cuenta a efecto de evaluar la situación. Ayer teníamos, cuando yo te dije, teníamos 9 y después evacuamos, cuando apareció esa nube que trajo un poquito de lluvia, evacuamos preventivamente gente que estaba cerca de lo que es el camino de David Lanata y la Costanera Sur. Sacamos una familia de ahí y sacamos dos más acá en el Trocha, que, bueno, es decir, gente mayor que tenía un poco de temor y a efecto de que no sufran, ni se pongan nerviosos, preferimos sacarlos. ¿Cuántos evacuados entonces en total tenemos a esta hora? 11 familias. ¿11 familias? Sí, alrededor de 30 personas. Son 23, creo, mayores y 7 menores. ¿Se viven monitoreando la condición climática permanentemente y qué tenemos como pronóstico para las próximas horas? Mirá, nosotros, un dato que estamos chequeando porque, bueno, nos pasaron una alerta de rojas que creció bastante. Sin llover, eso es lo llamativo. Sí, bueno, posiblemente estén ellos recibiendo agua de un lado o a lo mejor no le prestaron la debida atención hasta un punto que, obviamente, cuando le corta, creo que la ruta 45, creo que le cortó, me parece que es 45 o 55, una de esas dos, ahí un poco medio se asustaron y, bueno, nos advirtieron que esa agua iba a llegar acá. Bueno, la central que mide el nivel de río a ellos no les está funcionando, bueno, no tenemos datos precisos para poder comparar. En cambio, a recifes y el nuestro sí están andando y eso hace que nosotros tengamos mayor precisión de cómo se va comportando, por lo menos en esta zona, el nivel del agua. Y eso nos hace a nosotros, después de acuerdo a las cuotas que nosotros tenemos de niveles de calle del río, presuponer cuál es la zona de afectación a medida que va creciendo. ¡Gracias!